Aun sin tan solo haya sido por casualidad, seguro que te habrás topado en algún momento de tu vida con algún juego especialmente extraño con poco o ningún sentido. Estas joyas del entretenimiento siempre han estado ahí, latentes, a la espera de que algún desinformado jugador lo jugase para provocarles daños severos en la conducta y matar a navajados la poca cordura e inocencia que pudiera quedarle. Si ese fue tu caso, estarás de acuerdo conmigo en que el juego te marcó de una manera muy especial. Podían pasar años y siempre guardarías esa anécdota. Es por ello que pese a que se los trata de juegos angustiosos y desquiciados, guardan un lugar especial en la historia de los videojuegos. Estos son los 10 juegos más extraños. En el puesto número 10 tenemos a Mr. Mosquito. Mr. Mosquito trata de usar todo tu sigilo y estrategia para chupar la sangre de una familia. Debes observar las rutinas diarias de la familia y picar en áreas específicas del cuerpo de un miembro de la familia, que suele estar solo disponible un momento específico. Aprovechan muchas de las situaciones para que el mosquito al que controlamos tenga que picarle a una chica en situaciones más bien pervertidas, pero sin pasarse de la raya. Sin ser nada espectacular, Mr. Mosquito fue un claro ejemplo de que aún se podía ser original y traer juegos diferentes y que aunque extraños, también eran entretenidos. Pega en gran medida por las limitaciones técnicas de la época de la Playstation 2 y de una jugabilidad repetitiva, con lo que daba la sensación de no querer crear un juego de pies a cabeza, sino una pequeña broma. En el puesto número 9 tenemos, LSD Emulador de Sueños. Limbo Silent Dream, nombre del que provienen las siglas de este intento de juego, no trataba de ser un simulador de alucinógenos, pero eso en realidad solo fue una artimaña para saltarse varias líneas de texto legales y poder poner a la venta este título para la primera Playstation. Nada más ver el juego, uno percibe la intención de querer crear algo que estuviera lejos del entendimiento. Juego en el cual las palabras para lograr describirlo fueran inútiles, pues te quedarías a medio camino para designar tal atrocidad. Lo máximo que puedes aspirar una vez comienza la partida es a correr de un lado para otro y maravillarte con los escenarios, los colores, la música y preguntarte por qué aún sigues jugando. Los gráficos hacían que la experiencia fuera aún más paranoica si cabe. Juego que tiene muchísimos puntos para convertirse en el peor juego de la historia. En el puesto número 8 tenemos Japan World Cup 3. En esta posición tenemos un título que nos viene a mostrar que raro y extraño también pueden estar ligados al humor, uno de los videojuegos más desquiciados que ha podido salir de Japón. Al comienzo del mismo todo aparenta ser normal, vemos cómo se nos presenta el hipódromo, vemos a los trompetistas, el escenario y entonces vemos a los corredores. Si trataras de imaginar el más extraño de todos ellos seguramente te quedarías corto. Caballos que van a dos patas, elefantes, caballos de lata y gorilas. Y cuando crees que ya estás en el sumum de lo caótico, verás aparecer esto. El juego está pensado únicamente para resultar gracioso con las carreras, ver cómo se desarrollan, quién gana y naturalmente cómo lo hace, parte importante. Debido a ello el juego únicamente te dejará apostar por el caballo y acto seguido ver la carrera. Si quieres reírte con unas cuantas locuras sin sentido, amarás Japan World Cup. En el puesto número 7 tenemos Toilet Kids. Hay ocasiones en que los juegos más extraños no están basados en su jugabilidad confusa, sino en el tema de trasfondo que se utiliza. Toilet Kids es un claro ejemplo de ello. Lo que aquí nos encontramos es el clásico matamarcianos que se hicieron tan populares hace años. Un scroll de pantalla vertical donde tienes que eliminar a los enemigos que te vienen y esquivar ataques. Después de iniciar el juego y ver cómo nuestro protagonista se mete dentro del váter, comenzaremos a pelear contra mierdas voladoras y penes que nos van atacando con su orina. Para el resto de los enemigos ya puedes ir haciéndote una idea de lo que te puedes encontrar. Aún así, echémosle un ojo a esta quimera de helicóptero y culo atacándonos con gases. En el puesto número 6 tenemos a Bunga Bunga. Una máquina recreativa con un culo que sobresale con la finalidad de azotarle y ganar puntos mientras observas las reacciones del personaje que has elegido castigar en la pantalla. Eso sí, la mayor puntuación la conseguirás si utilizas la mano de plástico que tienes justo al lado de la máquina para introducírselo por el ano. El juego hay que tomárselo con el mayor sentido del humor que se pueda porque estamos hablando de Japón y tratar de encontrarle algún sentido puede ser una pérdida de tiempo. Lo que es más preocupante que una recreativa para dar azotes en el culo es que la idea viene de una broma que se hace en la vida real y que ellos la conocen con el nombre de Kancho. Seguro os acordaréis de cómo Kakashi se lo hacía a Naruto. Kancho es una broma tradicional en Japón donde se produce a diario en la escuela primaria y a menudo en las escuelas secundarias con el único propósito de resultar gracioso. En el puesto número 5 tenemos a Shiman. Seguimos sin salir de Japón y pocos juegos son más extraños que este. Shiman es un juego que salió para la Dreamcast con el que podías ver y hablar con un pez con cara humana y utilizar el micrófono para ir contestando las preguntas de tu mascota que en muchas ocasiones se te pondrá chulito y poco amigable. El escenario es una simple habitación oscura con una pecera. Tras perder unos aburridos minutos limpiándola y golpeando el vidrio, aparecerá el sujeto en cuestión. Pez el que además tendrás que revisarlo todos los días o de lo contrario podría morir. El título no se basa únicamente en ver y hablar generalidades con tu mascota porque aunque no lo parezca hay una finalidad. El objetivo del jugador es averiguar más sobre la especie que al parecer no es un pez ordinario. ¿Quién lo hubiera notado verdad? Shiman con el paso de los años fue convirtiéndose en un juego de culto. En el puesto número 4 tenemos a Rayplay. Ya todo el mundo conoce las novelas visuales del tipo Eroge u Otome, esas donde mediante las decisiones que tomes podrás ligarte a un chico o a una chica en particular. Este tipo de juegos son muy populares en Japón y gracias a que buena parte de ellos se pueden encontrar de una manera gratuita, tienen un alcance mayor. Pero centrándonos en este en particular tiene un rasgo que lo diferencia de los demás, convirtiéndolo en un juego que se prohibió tanto en Argentina como Malasia y Tailandia. Lo que tenemos aquí es un simulador de violaciones. La historia principal nos guiará para que nuestro personaje viole a tres chicas, una madre y sus dos hijas. Como todas las novelas visuales, estas también cuentan con finales alternativos tales como que el protagonista sea asesinado por una de las hijas. El juego como es natural estuvo acompañado de muchísimas críticas que lo acusaban de ser violento y de incitar al crimen sexual entre otros. Y lo creas o no existían defensores del título, personas que alegaban que la violación es un delito menor comparado con el asesinato y que aun con esas, los juegos donde el objetivo sea asesinar estaban mejor vistos. En el puesto número 3 tenemos a Bad Mojo. Esta aventura gráfica, por su propia naturaleza, ya tenemos que decir como poco que es inusual. Al iniciar la aventura veremos que se nos presenta al personaje principal, un científico en una época con una estética de tiempos mejores. Después de los primeros 6 minutos seremos convertidos en cucaracha y es entonces cuando Bad Mojo comienza. A nivel jugable nos encontramos ante una aventura y película interactiva llena de puzles cada vez más complicados. Los escenarios en esta ocasión son sucios, oscuros y con un ambiente muy oprensivo que da las gracias a los efectos de sonido y a la música ambiental. El juego como dije presenta una dificultad bastante rebuscada en muchas ocasiones. No se evidencian los puzles y durante todo el tiempo el lugar al que tienes que avanzar es confuso. Una gran experiencia para los amantes de los puzles siempre y cuando no te den asco las cucarachas. En el puesto número 2 tenemos... Cho Aniki. He aquí el que seguramente sea el matamarcianos más inquietante de todos los tiempos, donde la mayoría de los personajes son hombres supermusculosos incluidos naturalmente nuestros dos protagonistas, los cuales los podrás ver en la introducción del juego que no tiene desperdicio. Esta franquicia al contrario de lo que se pueda pensar lleva a sus espaldas 7 títulos publicados desde la Super Nintendo hasta la Playstation 2, pasando por la Sega Saturn. Como era de esperarse este juego tuvo y sigue teniendo muchísima fama dentro del país que lo vio nacer, en gran parte gracias al humor y a las excentricidades que en él se ven. No faltó gente que dijera que el juego por sus imágenes, en muchas ocasiones de hombres corpulentos abrazados de formas llamativas, era un claro ejemplo de que era un título con temática homosexual y de que éste podría desviar el sentido común de los jóvenes. Y finalmente en el puesto número 1 tenemos a Brecht. Brecht es un juego sobre drogas, una especie de título que serviría para concienciar a la juventud de los peligros y que vieran que éste es un riesgo real y no ningún pasatiempo. Este juego es sumamente antiguo como podéis apreciar por la calidad del vídeo, pero eso no lo convierte en algo más inocente, sino todo lo contrario. Le da un aire oscuro al juego que lo vuelve más malicioso y ahora entenderás por qué. La mejor forma que se les ocurrieron para crear lo que sería un juego para concienciar fue al parecer hacer que el jugador tomase todo tipo de drogas a lo largo de las pantallas, viéndote además beneficiado por los efectos, pues muchos de los obstáculos sólo pueden ser atravesados consumiendo determinada droga. Lo que esto significa es que el juego lograba el propósito contrario para lo que supuestamente se creó. En lugar de evitarlas, el juego te premiaba por tomarlas. Se dijo que el juego estuvo pensado precisamente con esa doble intención, cosa a la cual se maximizaba con una frase que te da la bienvenida diciéndote No tomes drogas, pero si lo haces, juega a Brecht. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado y hasta pronto.